Hola a todos, ¿qué tal? Aquí un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. Hoy veremos algo extremadamente importante y utilizado en programación, como lo son los condicionales. Los condicionales no son más que estructuras que nos permitirán ejecutar un bloque de código siempre y cuando se cumpla o no una condición. Es decir, como ya hemos visto, el flujo de ejecución de un programa siempre va de arriba hacia abajo, ejecutando línea a línea de forma continua sin romper este flujo de ejecución. Pero ¿qué ocurre? Que existen estructuras, en este caso la estructura condicional IF, que puede que rompa un poco ese flujo de ejecución, ya que es posible que ciertos bloques de código no se ejecuten cuando una condición no se cumpla. Esto lo veremos en un momento con un ejemplo, pero entendamos lo que es una condición. Por ejemplo, si nosotros queremos ver una película en el cine, ¿qué necesitamos principalmente? Pues para entrar a la sala donde se emitirá la película, necesitamos una entrada o ticket, dependiendo de cómo se diga en sus países, para poder acceder de esa manera a ver la película. Entonces, esa ya de por sí es una condición. Es decir, si tengo un ticket, entonces puedo entrar a ver una película, pero si no lo tengo, simplemente no puedo entrar. Siguiendo con este mismo ejemplo, si la película resulta ser de terror, entonces tengo que tener una edad en específico. Por ejemplo, si tengo 15 años o más, entonces puedo ver esa película de terror. Si soy menor a esa edad, entonces no se me permitirá el acceso. Estas cosas tan simples son las condiciones, que podemos usar en las estructuras condicionales de programación. Pero antes de ver cómo funciona un condicional, necesitas conocer los operadores lógicos y de comparación, que son los que nos permitirán armar las condiciones. Comencemos primero por los operadores de comparación. Estos operadores nos van a permitir realizar operaciones comparando dos valores, ya sean numéricos o de texto. Tenemos el operador mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual que, y diferente que. Podrán intuir para qué sirven, pero los entenderán mejor con un ejemplo. Antes de pasar al ejemplo, tenemos que ver también lo que son los operadores lógicos, que también nos servirán para armar nuestras condiciones. Y se usan principalmente para combinar dos valores booleanos, que recuerden los vimos en la clase de tipos de datos, donde vimos estos dos valores booleanos que son true y false, que significan verdadero y falso. Y entonces, al combinar estos dos valores booleanos, nos devolverá como resultado general otro valor booleano, ya sea true o false. Ya veremos cómo funciona esto, pero les adelantaré que cada condición que hagamos devuelve un valor booleano, ya sea verdadero o falso. Los dos operadores lógicos que tenemos son el operador ilógico, o and en inglés, que viene representado con esos dos símbolos llamados ampersand, y el operador ológico, o or en inglés, que viene representado con esas dos barras. El operador y lo que hace es obligarnos a que dos o más condiciones se cumplan, es decir, todas las condiciones deben cumplirse. Mientras que el operador ológico simplemente con que una de las varias condiciones se cumplan, bastará. Volvemos a Visual Studio, y ya conociendo los operadores de comparación y lógicos, procedamos a ver cómo funcionan los condicionales. Para construir un condicional, lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos la palabra reservada IF, seguido de paréntesis, en donde vamos a colocar nuestra condición. Acá colocaré comentado la palabra condición, para que sepan que ahí es donde va la condición. Luego de esto, abrimos y cerramos llaves, y aquí tenemos ya la sintaxis de lo que es una estructura condicional IF básica. Entonces, vamos a ver cómo funciona este condicional con el ejemplo del cine que les vengo mencionando. Para ver una película, yo debo tener un ticket para poder acceder a la sala del cine. Entonces, vamos a crear una variable de tipo entero, llamada int, la cual la voy a llamar ticket, y esta la voy a inicializar a 1. Luego acá, vamos a colocar dentro del bloque de código, lo que queremos que se ejecute cuando la condición se cumpla. Ahora, acá vamos a poner, puedes entrar a la sala de cine. Entonces, ¿qué condición necesitamos para que nosotros podamos entrar a una sala de cine? Pues que nosotros tengamos un ticket. Entonces, si nosotros aquí colocamos ticket, es igual o igual a 1, acá lo que le estamos diciendo es lo siguiente. Primero, debo decirles que, si no saben inglés, la palabra IF en español significa SI, es decir, es un SI de comparación. Por ejemplo, si tengo más de 15 años o si tengo un ticket. En este caso, si ticket es igual a 1, entonces la condición se cumple. Es decir, nosotros aquí estamos evaluando si tenemos un ticket. Es decir, en este caso tenemos 1, por lo tanto, estamos evaluando la condición para nosotros poder entrar a la sala de cine. Entonces, le decimos SI TICKET, es decir, si 1 es igual a 1, entonces la condición se cumple. Cuando una condición se cumple, lo que devuelve es un valor booleano. En este caso, un TRUE porque es verdadero. Significa verdadero en español. Entonces, como la condición se está cumpliendo, devuelve este valor. Y al tener un valor verdadero, se ejecuta lo que está dentro de este bloque de código comprendido entre las llaves. Por lo tanto, al ejecutar el programa, veremos cómo efectivamente nos muestra por consola el mensaje que nosotros estamos colocando dentro de este bloque. Puedes entrar a la sala del cine. Bien. Pero, ¿qué pasa si no se cumple la condición? Es decir, si yo no tengo un ticket, en este caso tengo 0, pues evidentemente la condición no se va a cumplir. Porque tengo SI TICKET es igual a 1, en este caso, si 0 es igual a 1, se cumple la condición. ¿Cero es igual a 1? Pues no, obviamente que no. Entonces devuelve un falso, el valor booleano FALSE. ¿Qué significa? Falso en español. Obviamente, al devolverme falso, nunca va a entrar a este bloque de código, y por lo tanto, esta línea de código no se va a ejecutar. Si yo ejecuto esta aplicación, veremos efectivamente que no aparece nada. ¿Por qué? Porque al no cumplirse la condición, nunca estamos entrando en este bloque de código para ejecutar. Vamos a ver un ejemplo ahora con otro operador de comparación. Vamos a cambiar aquí el mensaje, y lo que quiero que aparezca ahora es, tú y tus amigos pueden ver la película. En este caso, vamos a cambiar el valor de la variable TICKET por un 5. Y ahora lo que necesitamos es saber si tenemos por lo menos más de un TICKET para poder entrar a ver la película con alguno de nuestros amigos. Si yo coloco acá, mayor que, el operador mayor que, entonces efectivamente esto se va a cumplir. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos evaluando es, si TICKET es mayor que 1, es decir, si 5 es mayor que 1, entonces ejecuta esta línea de código. Esta condición se va a cumplir siempre y cuando el valor que tengamos almacenado en esta variable sea mayor que 1. No igual, mayor. Porque si yo colocar acá un 1, esta condición no se cumple, porque 1 no es mayor que 1. 1 es igual a 1. Vean que acá no aparece nada porque no se está cumpliendo. Pero si yo coloco acá el 5, sí se va a cumplir, porque 5 es mayor que 1. Por lo tanto, la condición se cumple, entra en el bloque de código y ejecuta esta línea. Lo mismo ocurriría, o pueden ir probando con otros operadores. Por ejemplo, el operador menor que, si yo coloco acá, estamos evaluando si TICKET es menor que 1. En este caso, 5 es menor que 1, no. No se va a ejecutar esta línea de código. Tendría que colocar acá un número negativo. Obviamente, en este ejemplo no tiene ningún sentido porque no podemos tener menos 5 TICKETs, pero es simplemente para que vean la función del operador menor que. Vean cómo acá sí se ejecuta, porque menos 5 es menor que 1. Tenemos también el operador mayor o igual que. Este es igual al que vimos anteriormente sobre el mayor que, pero la diferencia con este es que también nos va a evaluar si el número que tenemos en TICKET es igual a 1. Es decir, ahora, si nosotros colocamos el 1, sí se va a cumplir la condición, porque si bien TICKET, es decir, 1, no es mayor que 1, 1 sí es igual a 1. Por lo tanto, aquí sí se va a ejecutar. Es decir, esta condición se va a ejecutar siempre y cuando TICKET sea igual a 1 o mayor que 1. Es decir, si yo ahora coloco acá un 2, por ejemplo, se va a seguir ejecutando sin ningún problema. ¿Cuándo no se va a ejecutar? Pues cuando sea menor, cuando el valor que tenemos en TICKET sea menor a 1. Si yo coloco acá un menos 1, no se va a cumplir nuestra condición, por lo tanto, no se va a ejecutar la línea de código. Bien, también tenemos el operador diferente que. Este operador también es muy sencillo. Es todo lo contrario al operador igual que. En este caso, el condicional IF va a evaluar si TICKET, es decir, el valor que tenemos en TICKET, es diferente al valor que estamos colocando acá. Por lo tanto, la condición se va a cumplir siempre y cuando el valor que está en TICKET sea diferente a este. Es decir, podemos colocar cualquier valor y se va a cumplir la condición, excepto el valor que tenemos acá. Si yo coloco menos 1, se va a cumplir la condición. Tú y tus amigos pueden ver la película. Si yo coloco el 100, se va a cumplir la condición, porque 100 es diferente de 1. Si yo coloco acá 1, no se va a cumplir la condición y por lo tanto, no va a ejecutar esta línea. ¿Por qué? Porque 1 no es diferente que 1. 1 es igual a 1. Por lo tanto, si yo ejecuto ahora, vemos que no se muestra nada por consola. Vamos a ver estos operadores con ejemplos que estaré colocando en la siguiente clase para que los vayan consolidando de mejor manera. Vamos a ver ahora cómo funcionan los operadores lógicos. Recordemos que tenemos dos operadores. Tenemos el operador i, que se escribe de esta manera, y el operador or, vamos a colocar acá i, o en inglés and, y el operador o, que se escribe en inglés or. Aquí lo tenemos. El operador i nos va a permitir ejecutar un bloque de código siempre y cuando se ejecuten dos o más condiciones. Y el operador o nos va a permitir ejecutar un bloque de código siempre y cuando una de las condiciones de varias se ejecuten. Vamos a ver un ejemplo. Recordemos que al comienzo del ejemplo del cine les había mencionado que, bueno, si para entrar a ver una película necesitamos un ticket. Pero si queremos ver una película de terror, tenemos que tener una edad mayor o igual a 15 años. En este caso, nosotros imaginemos que queremos ver una película de terror. Entonces, tenemos que cumplir con esas dos condiciones. En este caso, vamos a colocar esto acá arriba, para no enredarnos. Y acá vamos a crear una variable de tipo in llamada edad. Y le voy a inicializar a 15. Bien. Acá vamos a cambiar nuestro mensaje y vamos a colocar puedes ver la película de terror. Acá vamos a colocar nuestras condiciones. Nuestra primera condición tiene que ser si tenemos un ticket. En este caso, ticket. Si ticket es igual o igual a 1 y además aquí usamos el operador y y además edad es mayor o igual a 15 entonces esta condición se tiene que ejecutar. Veamos acá detenidamente esto. Nosotros para ver una película de terror necesitamos que se cumplan estas dos condiciones. Es decir, que tengamos un ticket para poder entrar a la sala y que nuestra edad sea mayor o igual a 15 años. Si nosotros ejecutamos vemos que efectivamente sí podemos ver la película. ¿Por qué? Porque tenemos un ticket y porque tenemos 15 años. Recuerden que el mayor igual que nos indica o nos permite evaluar si nuestro valor en este caso nuestra edad es mayor o igual a 15. En este caso es igual a 15. Por eso se ejecuta esta línea de código. Pero lo que quiero que vean es el operador el operador lógico y este operador nos va a obligar a que las dos condiciones se cumplan. Es decir, si ticket es igual a 1 y edad es mayor o igual a 15. Necesitamos que las dos se cumplan. ¿Qué pasa si yo coloco el operador or y cambio esta variable por 14? Vemos que la variable ticket pues acá esta condición se sigue cumpliendo porque ticket es igual a 1. Por lo tanto 1 igual a 1 se cumple. ¿Pero qué ocurre acá? Acá no se está cumpliendo esta condición porque edad es 14. Por lo tanto edad no es mayor o igual a 15. Pero veremos que aún así sí se ejecuta este bloque de código. ¿Y por qué ocurre esto? Simplemente porque nosotros le estamos diciendo acá con el valor or que queremos que se cumpla una u otra. Acá no nos estamos obligando al condicional if a que cumpla con todas las condiciones sino que con una que se cumpla bastará para que se ejecute este bloque de código. Esto ha sido todo por hoy. En la siguiente clase seguiremos profundizando en el tema porque todavía no hemos completado los condicionales. Aún existe otra estructura que nos va a permitir ejecutar un bloque de código cuando no se cumple la condición. Entonces eso lo veremos en el próximo video. Si este les gustó y les sirvió denle like, suscríbanse si no lo están y activen la campanita para que sigan viendo más contenido de este curso. Nos vemos en el próximo video. Chau.